Música Que pase el número 4 a sacar su deseo de la próxima constitución Salud gratis, ahora el doble de media que es perfecto Que número aquí voy yo Que la U tenga estar yo loco Tenemos dos gratuitos de calidad para el 18 Que parta Vox Pupil, ¡ahora ya! Música Finalmente, la cocina Esa que tanto dijeron renunciar La que era a espaldas del pueblo La de los cuatro generales Una cocina con otros chefs, ingredientes y en circunstancias muy distintas Eso sí, es en la que se ha gestado el acuerdo del oficialismo Para reformar la constitución por si gana la prueba Sí pues, a espaldas de la gente Con políticos de la coalición de gobierno ¿Qué tal? Después de negociaciones entre dirigentes de socialismo democrático Y apruebo dignidad, se logró un acuerdo para perfeccionar La propuesta constitucional redactada por los convencionales Esto después de que el señor presidente lo llamara Para que con este acuerdo se pudieran contener desconfianzas de los votantes Y darle chances a la prueba A unas cuantas semanas de la elección Boric, ahora protagonista de la campaña Juega al todo o nada Aunque, nada está dicho Pese a la importante ventaja que saca el rechazo Todavía hay oportunidad en quien dijo Ganarle al miedo meses antes Alcaldes desplegados en comunas populosas de la región metropolitana Una franja que gusta o no Con realidad o no Promete Y todo el aparataje estatal en primera línea Solo nos dice que para el apruebo La esperanza es lo último que se pierde Y no hay nada más movilizador que la esperanza Y ustedes, mi querida people de Vox Populi Lo tienen clarito Ya ha pasado antes Nos vemos en el programa Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi Y hoy tenemos nuevamente un invitado 10 de 10 Germán Codina, un aplauso ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Alcalde ¿O no? No, mira Primero quiero agradecerles No, no Primero quiero agradecerles De que no estoy en mi horario de trabajo Y que ustedes corrieron este espacio A un horario en que yo pudiera venir Fuera de mi horario laboral Así que estoy como Germán Codina Y no como alcalde Ah, ya Muy bien Germán Codina no alcalde Y ciudadano común Ciudadano común y corriente Y por eso muy preocupado Mara Cedini, ¿cómo está? Muy bien Feliz con el tremendo invitado que tenemos La Mara dijo La Mara en el chat que tenemos Puso Qué gran invitado Así que De parte Así que feliz Queremos escuchar todo lo que nos tiene que contar hoy Vika Andrada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hoy día vengo feliz e indignada al mismo tiempo Sí Quiero aprovechar este espacio para preguntar ¿Quién tiene escondidas estas cositas? Porque ¿saben qué? Me han dado dando hartas vueltas Intentando encontrar a una vez que la están regalando Desde el gobierno Y no había podido pillarme ninguna Tuvo con un compañero de pegado Traerme una regalita Yo tengo una tesis Yo tengo una tesis Sí Están todas en las comunas de la prueba, ¿no? La gente la está usando para lo asado Se acerca el 18 Se acerca el 18 Y la está juntando para echarle al fueguito Me entró la misma duda Y revisé No encontré ningún artículo que no fuese Es verdad que las tienen guardadas en la muni de Puente Alto No, nosotros no tenemos esto Mira, lo que sí se hace Yo sí creo que hay que dar información La verdad es que evidentemente la gente Tiene que votar sabiendo Qué es lo que está decidiendo El problema es cuando Desde posiciones de poder Sin hacer como ahora, por ejemplo Que yo estoy fuera de ¿No es cierto? De mi horario laboral Tú usas espacios y tribunas que tienes O tu influencia para hacer campaña Entonces, lo que sí creo Es que en Chile debiéramos de aprender De verdad, no solo a predicar Sino a practicar Entonces, hay varios Que de verdad les pongo una nota roja Sobre todo en el nivel central En el gobierno central Porque creo que Hay que ser Por ejemplo, mira A mí Cuando yo fui a Colchane A ver el tema de la inmigración ¿Y por qué fui payapo? Porque después Mira, a ver Yo no tengo nada contra los inmigrantes Te lo digo al tiro El problema mío Son aquellos que ingresan al país Que se vinculan Con bandas Del crimen organizado Sobre todo Narcotráfico O estos sicariatos Y estas cosas ¿Ya? Son delitos más violentos Eso creo que tenemos que tener La posibilidad De mandarlos de patadita En el traste De vuelta para la casa ¿Eso se puede decir? Yo no lo dije Lo vamos a saber En el traste El traste sonó un poco refinado Es una canción Sí, una canción Yo como artista Yo estaba cantando Estaba citando a un colega Ah, muy bien El que viene a aportar Que se quede El que viene a delinquir De vuelta Y más allá De solo los que vienen A delinquir Pero creo que Es cambiarnos Para otro lado Pero en general Los ciudadanos Los inmigrantes Que llegan Y no son parte Formalmente del país Están haciendo Usos de recursos Y de espacio En Salacuna De lugares En las listas de espera Y tenemos que frenar El problema que tenemos De la inmigración Es verdad El problema política pública O sea, la inmigración Tiene que ser responsable El país tiene que tener La capacidad De recibir a la gente Que es súper bueno Si la multiculturalidad Es preciosa Y le hace muy bien Pero la plurinacionalidad No, la plurinacionalidad Es otra cosa Es muy mal Multiculturalidad Plurinacionalidad No confundamos Pero la multiculturalidad Es muy buena Porque en el fondo Nos hace crecer como país De manera muy positiva Sobre todo nosotros Que estamos tan escondidos Aquí al fin del mundo Pero todos estos procesos Tienen que ser responsables Porque como dice la mica Las políticas públicas Tienen que alcanzar Para poder darle una vida digna A todos los chilenios De todas las personas Que ingresan al país A todos los chilenes Oye, perdona, perdona Pero lo que pasa Que me apasioné Hablando del tema Y resulta que Lo que quería decir Es que cuando Cuando fui a Colchane Me financié Con mis propios recursos El viaje Y además Ese día Que estaba volando en avión ¿No es cierto? Para justamente abordar El problema de la inmigración Y ver que después Nos repercuta a nosotros Porque aquí ha habido Ajusticiamientos en Santiago De bandas criminales Unos con otros Sí, pues grave Donde después las balas locas Que le dicen así Yo creo que no se llaman locas Son balas de asesinos ¿Ya? Le llegan a la gente Honesta Trabajadora Los niños también ¿Ya? Entonces Hay que cortarlo de cuajo Entonces Lo que te quería decir Es que incluso uno Siendo un simple Alcalde Deja de lado Su cargo ese día ¿Ya? ¿Estamos? Y con fondos propios Se financia Ir a ver ese tema Pide su permiso Ese día Entonces Eso también deberían Hacerlo las autoridades Del gobierno central Que se involucran En estar opinando ¿Ya? En horario de trabajo En un horario de trabajo O sea Con suerte trabajan En un horario de trabajo Y más encima Se lo toman Pero son otras cosas Oye Yo pregunto Cuando viajaste en avión ¿Te fuiste en business Igual que la ve a Sánchez? Oye Hay una foto muy linda ahí Que nos tomamos con la Evelyn En el último asiento del avión Solo nos quedaba Sentarnos atrás en el baño Para que aprendan algo Para que aprendan algo Oye ¿Pero por qué no se fueron caminando? Mucho lujo Mucho lujo Sí Mucho lujo En bus En bus como la gente Hubiera tenido que ir un par de semanas Claro Habría que tener Harto más largo el permiso Don Ciudadano común Porque no está en modo alcalde Le queríamos hacer una pregunta O sea Un juego Que tiene un minuto Lo bueno Lo malo Y lo feo De la constitución De la propuesta constitucional Se movió bien el lenguaje Propuesta Todavía no es Que de la realidad es Está difícil ¿Estás preparado? Pero onda que lo malo y lo feo Como que se mezclan un poco Como que es bien feo Bueno Sí, sí Así que Y lo malo Hay hartas cositas malas por aquí Hay hartas cositas Puede ocuparlo Todo lo malo Lo que pasa es que en este caso Algo que yo voy a calificar de feo En la constitución Quiero que sepas Que es porque lo considero malo ¿Me entiendes o no? Sí Bueno Lo malo, lo bueno y lo malo O lo malo, lo malo, lo malo También puede ser O lo muy bueno No, sí también tiene cosas buenas Sí Yo no soy Yo no soy tan tan fan Tan así Extremo Yo Sí creo que tiene cosas buenas también Pero Lo que pasa es que Lo malo Es tan malo Que no se puede arreglar Lo vamos a ver En este minuto Dale ¿Estás preparado? Bueno Dale Sí Entonces primero Primero que lo malo O primero lo bueno Lo que tú quieras Lo que tú quieras Libertad Ya, dale Esto es un minuto Esto es un minuto Esto es un minuto Esto es un minuto ¿Ves? ¿Ves el minuto? Dale Te puedo avisar Uno Dos Tres Ya Lo bueno A mí me gusta Que se aborde en un capítulo completo El tema del medio ambiente Yo creo mucho En la responsabilidad intergeneracional También creo Que los animales En general Son sintientes Uno no puede Ser cruel con los animales Y es algo que tenemos que desarrollar En el mundo latino Ya El cuidado de los animales Ya Lo que me parece Malo Pero así Pero Profundamente malo Es que es una constitución Garantista Lo que hace es profundizar El garantismo Que hoy día Nos tiene una tremenda impunidad En Chile Lo que necesitamos es al revés Fortalecer la institucionalidad Y combate a la delincuencia Y no irnos por el lado De darle más derechos Al delincuente Y lo otro malo Son los sistemas Paralelos de justicia Necesitamos igualdad Ante la ley Entonces Por último Si esos sistemas Hubieran solamente significado Que se aplicaban A cada uno De los pueblos originarios Uno pudiera entenderlo Pero eso Establecer sistemas paralelos Que además de todo Se aplican al resto De los ciudadanos Me parece muy complejo Tiene un ritmo Oye Es muy difícil Oye Es muy difícil Además de todo Con Con Ustedes mirándome Poder responder En un minuto ¿No tienes miedo? Sí Sí Estoy preparada Para refutar Ese minuto ¿Tú vienes a refutar? Dele Vamos Guau Qué miedo A ver En un minuto también Póngale Póngale Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es pimponeo Partido Partido Esto es en vivo No, no, no Justicia y paridad Oye, primero Démosle Démosle Sí Oye Sí La paridad importante Aquí no somos paritarios Somos tres mujeres y uno Ah, está bien Bueno, ya Para usted Está bien Oye Pero démosle Démosle el minuto Por favor Ya, ya Vamos al minuto De la mica Ok ¿Ya estás preparada? Por supuesto Ya Coincido plenamente En que el sistema de justicia Es un punto muy importante De las cosas Que están mal Dentro del proyecto De nueva constitución Pero no el que sea Demasiado gratis Creo que justamente Tenemos que preocuparnos De ese detalle Porque tenemos un sistema Judicial que no funciona Las penas No intimidan A los delincuentes Hoy día A nadie le preocupa Si le van a dar 40, 50, 2 años 10 años 300 años Les es completamente irrelevante Su vida va a seguir funcionando Y muchos viven en situaciones Tan marginales Que incluso Las condiciones Terribles que hay dentro De la cárcel Son buenas condiciones Para vivir Entonces no nos tenemos Que preocupar De que estemos siendo garantistas Sino que quizás Revisar que estamos siendo Hoy día Demasiado punitivistas Y buscar otro sistema Que nos lleve A ser más cercanos A los países desarrollados Donde realmente Prefiere no delinquir Porque No porque No porque vaya a haber Una pena muy grande Sino que Porque no hay que hacerlo Y me sobró Necesito como 5 minutos Para responder No hagamos esto Pero son posturas Son posturas Mira lo que sucede Es que Yo siento de verdad Que hay mucha Impunidad Y de verdad Que el garantismo No creo que sea La forma De abordarla Incluso por ejemplo Que en el texto Constitucional De manera expresa Yo entiendo Que por Distintas deducciones Legales Puedas restringir Esto que te voy a decir Pero A mí me hubiera gustado Que si nosotros Como municipios Hicimos una consulta Ciudadana Con 2 millones y medio De personas Que votaron Y tú sabes Que la pregunta Que más apoyo tuvo Fue la de Sancionar de por vida Para que no puedan Postular a cargos públicos Quienes se involucren En narcotráfico Corrupción Etcétera ¿Ya? Y resulta que Se omite La palabra Narcotráfico Terrorismo Y homicidio De Delitos Que te impedirían Postular a cargos públicos ¿Me entiendes? Entonces Aunque alguien te diga No, no, no Pero es que en el código penal El artículo 28, 29 Ahí se establecen Las penas Claro Pero resulta que no se establece El delito Y resulta que puede haber alguien Que por narcotráfico Reciba una pena inferior A la que establece El código penal Igual tú lo tengas Postulando a un cargo público Y comenzando con la narcopolítica Por ejemplo ¿Me entiendes? Entonces Entonces creo que hay Hay detalles en la constitución Que terminan Dándole muchas garantías A quienes delinquen Yo soy Yo soy partidario De que de verdad También coincido Tiene que haber prevención Generar oportunidades Progreso Para que la gente diga Oye, si en realidad Mejor cuidemos el país que tenemos En vez de estar delinquiendo ¿Me entiendes? Para que sea un costo de oportunidad Sí, pero yo también Voy a plantear algo Yo soy más Yo soy más de castigo La verdad Así lo creo Y pienso que finalmente Lo que pasa hoy día Es que no se cumplen Claro Tú decías Aumentan las penas Pero si las penas No se cumplen Por supuesto que los gallos Van a volver a delinquir Si tú decís Mira, a mí me van a dar Veinte años por esto Pero al final salía a los cinco Y he sabido que salía a los cinco Mara de la credencia Alcanzan a darte los veinte Ese es el tope Bueno Pero te dan cinco Te dan dos Y muchos tienen beneficio No, pues sí O sea Ya, pero cuando yo digo De garantismo Me refiero a eso El beneficio accesorio Que en definitiva La pena No, es que buen comportamiento Y después por una vía administrativa Ya no, que salga el domingo Y resulta que después Te encuentras con el caso Que el gallo que salga el domingo Cometí femicide Claro Y consideremos lo que dice El borrador de la nueva constitución Que habla sobre el acceso De los reos A sus redes de apoyo O sea Redes de apoyo Puede terminar siendo La persona que te ayuda A delinquir afuera O sea Puedes llevar una red De narcotráfico Yo creo que ahí se debe Haber sido preciso Yo creo que ahí se debe Haber dicho Por ejemplo Con la familia Por ejemplo Mira, yo Yo sí te quiero decir una cosa Porque la he defendido antes De esto Y la defiendo ahora Es que uno tampoco Le puede pedir A quien está privado De libertad Que se rehabilite Si tú solo Lo encierras No, absolutamente Entonces De verdad Que tiene que existir también Un cambio en las políticas Hacia quien está en privado De libertad Pero creo que El cambio en la política No consiste En brindarles Por ejemplo El derecho A que no se los pueda aislar Como medida ¿No es cierto? De sanción Cuando por ejemplo Lo que están haciendo justamente Es a veces Vincularse con otros Para darles órdenes Y seguir dirigiendo Las bandas que actúan afuera ¿Me entiendes? Entonces Hay que ir buscando Justamente apoyarlos En un proceso De rehabilitación Porque de verdad Que hoy día Nadie se rehabilita Son pocos De hecho Ahí hay que reconocerle A la iglesia evangélica Que ha hecho un trabajo Enorme En las cárceles Muy potente Pero otra cosa Que sale en el texto Es precisamente eso Que ahora solo el Estado Puede generar iniciativas De rehabilitación Para los presos O sea Todas las fundaciones O organizaciones En la franja En la franja De hecho hay un caso Pero claro Es un tema O sea Hay mucha fundación Hay mucha organización Que ayuda Y aporta el trabajo En las cárceles Cárceles de mujeres La fundación paternita Sí Muchas Que constitucionalmente Si se aprueba este borrador No van a tener la posibilidad O sea Le seguimos dando Este superpoder al Estado Y la sociedad civil Cada vez más en el suelo Cada vez menos posibilidad De libertad Y yo creo que Un artículo como ese No ayuda en nada A medida que vamos avanzando En el análisis del borrador O sea De la propuesta constitucional Que quedó Es sorprendente Cómo vamos viendo Esos pequeños detalles Una y otra vez De las cosas que prefirieron Dejar a manos de la ley Esa es la gran diferencia Y cerrar y dejar Con mega cerrojo Las cosas que realmente Le importaban Ahí vemos las prioridades Oye, pero ¿te puedo decir algo Mica? Mira Oye, aquí el debate está tiso Perdón Perdón si me tomo la palabra Adiós la pauta Vamos a hablar de ti ¿Quieren que cambiemos el foco? Ya vamos a otra cosa Perdón, perdón Me estoy entrometiendo No, no Ya, dale Después Oye, no Lo que pasa es que ya me tiene Pero así, mira Ya superado Mira, me tiene superado Dos argumentos Uno que dicen Ah, bueno Pero es que eso En la ley se podrá cambiar Cuando sabemos que Los que van a hacer la ley Muy probablemente También van a ser aquellos Que ya participaron De la convención Porque van a ir de candidatos A diputados Y votaron expresamente En contra De lo que te están diciendo Supuestamente que van a incorporar ¿Me entiendes? O sea, te acaban de decir que no Y por qué van a cambiar En un año más O en dos años más Oye, y lo otro Es que te dicen Claro, pero es que eso No está en la constitución Bueno, si por eso La queríamos cambiar Porque no estaba Por ejemplo El derecho a la legítima defensa Que me dicen a mí Oiga, alcalde Pero usted que pide El derecho a la legítima defensa ¿Cómo no lo voy a pedir hoy día? Con un estado debilitado Policías ¿No es cierto? Pero debilitadas Y en el aumento del delito Que ha habido enorme ¿Ya? Y con las bandas estas Teniendo hasta armamento de guerra ¿Cómo no voy a pedir Que la gente quede consagrado? Que se puede Al menos en la casa por lo menos Tener legítimas defensa Claro Hoy sobre todo lo que está pasando Hoy día en la Araucanía Esa pobre gente Ahora cada día tiene menos Oye, entonces La chiva La chiva que ponen arriba de la mesa Es Pero si eso no está en la constitución Pero si por eso, compadre El 80% Votamos a favor de cambiarla Yo soy de los que votó a prueba Y fui un líder De los que quiso cambiar Esta constitución La quiero cambiar ¿Me entiendes? Pero resulta que Si tú la pruebas ¿Ya? No la puedes realmente mejorar Es una Mira, es una falacia Porque le brindas poder A ciertos grupos Que después te van a bloquear Como candados Verdaderamente Que se le dio a cada uno Una llave de un candado Para bloquearte el cambio Y eso Es muy malo para Chile Aparte, más descaño Que la Que la nueva constitución Para el nuevo congreso Tengo una Una pregunta Algo iba a decir Mi callate La Javiera manda aquí Ya la caché Y yo me quedo callado Mejor Porque si no me van a echar Del programa Le estoy leyendo la mente Le estoy leyendo la mente Y se quedó Para allá Ya Mi pregunta es ¿No te da tentación Hacer campaña Por el rechazo Viendo que también Los alcaldes De otros lugares El gobierno El gobierno está bien Como difuso la cosa ¿Cuál es el límite? Hace poco salió La alcaldesa Pizarro Diciendo que Perdón la expresión Pero Jorge Hermúdez El contralor Que pare El leseo Voy a decir ¿Cómo ¿Cómo lidias con eso? ¿Hay alguna tentación De repente Ya sabes que Me voy a desatar Con la campaña ¿Cómo lo haces? Mira De verdad Que me tiene Súper preocupado La forma en que Diariamente Vemos desafíos A la institucionalidad ¿Ya? Y son pequeños gustitos Que algunos se dan Y no se dan cuenta Que realmente La situación No está para Hacer eso justito Y por eso mismo Yo no lo hago ¿Ya? De verdad que Me carga el doble estándar En esto Yo por ejemplo Siendo alcalde Todos estos años Que he sido alcalde Nunca he cobrado Un viático al municipio ¿Ya? Porque considero Que es inmoral Cobrar un viático Al municipio Con lo que gano ¿Ya? Obviamente Creo que No corresponde ¿Ya? Entonces En cambio Veo otros Que tienen ¿No es cierto? Que hablan De que Es que No se puede seguir Gastando plata en esto En esto Otro Y tú mirás Su historia Y te das cuenta Que cobran Viáticos Esto y lo otro ¿Entiendes? Entonces Yo creo que hay que cuidar La institucionalidad Con el ejemplo ¿Ya? De verdad creo que hay que cuidarla Con el ejemplo Hay mucha gente Que no entienden Que yo de repente Estoy sábado Domingo En la calle Que si en el campamento Yo voy al campamento Estoy con la chiquilla Voy a la olla A la olla común Porque es la manera real Tienes que Tiene que haber Coherencia ¿Ya? Y uno de los problemas Que tiene nuestro país Es que en un minuto Se perdió la coherencia Entre las autoridades ¿Ya? Con lo que representaban Y todo Entonces Se empezó a generar Todo este tema Del abuso De aprovecharte Etcétera Por ejemplo Mira A mí me hubiera encantado Que la constitución En este proyecto Hubieran colocado Por ejemplo En el tema de salud Que Todas las autoridades ¿Ya? Que son elegidas Por la ciudadanía ¿Ya? Tengan que irse Obligatoriamente A atender A ese sistema público Que están recargando Con más personas ¿Ya? Y no que después Logren escabullirse Con lo que Con los recursos Que ganan ¿No es cierto? Con su sueldo Para sacar su seguro De salud Y terminar atendiéndose En la clínica privada Claro Si tú estás diciendo Que el sistema Es tan bueno Como para obligar Como para obligar A tres millones y medio De personas Hoy día ¿No es cierto? Capturarle su siete por ciento Y decirle Señora Ahora tu siete por ciento Se va a ir a este sistema Entonces firma un papelito En el que tú vas a hacer lo mismo Porque lo que vas a hacer Posiblemente siendo ¿No es cierto? Un político por ejemplo Es que vas a recurrir A tu seguro Y a mí no me parece Si vas a mandar a la gente Y la vas a condenar A más filas de espera ¿Ya? O la vas a condenar A esperar años a veces Para atención De especialistas O lo que sea Tú también has la fila Compadre Es verdad Muy cierto Oye Desde el estallido social Más o menos Tú estabas en la presidencia De una de las asociaciones De municipalidades ¿O no? En esa época Yo era presidente De la asociación chilena De municipalidades Que es la asociación Transversal Que tiene más de 320 municipios Me acuerdo que en esa época Te hiciste un poco más popular Fuera de la comuna Y se te vio como Un rostro igual potente Dentro de Desde el estallido social Hasta lo que ha pasado De este nuevo Chile Entonces Es como que hay alguna Que tus vecinos Esperan alguna O algún rol Un poco más protagónico O que estés un poco más Involucrado Dentro de la campaña Ya que están tan familiarizados Con verte Levantando buenas iniciativas No digo que Mostrando tendencias Tan claras O sea Además del obvio No, yo creo Yo creo que tengo que cumplirle A las vecinas y los vecinos Con el mandato que tengo De ser alcalde Por eso Creo que también Uno no puede en el horario Y por eso también critico A veces lo que están haciendo otros Pero cada uno Que pague sus culpas En esto Pero sí creo Que uno tiene que hablarles Con honestidad Y por eso ahora Que estoy fuera de mi horario De trabajo Le digo con honestidad Que es lo que pienso Porque Uno de alguna manera También Ha logrado cierto conocimiento De las triquiñuelas legales Que se usan Para unas cosas y otras Claro Entonces a mí me preocupa Tanta triquiñuela legal Que veo ahí en el texto Triquiñuela Oye Y hablando Del punto que puso la mica Y sobre Tu rol Desde el Estadio Social En adelante también En Puente Alto El apruebo De entrada Tuvo un 88,51% Y hoy día Tú estás por el rechazo ¿Qué crees que va a pasar En Puente Alto? Sobre todo que es la comuna Más grande de Chile A nivel poblacional Mira Creo en la libertad ¿No? Y por eso justamente Como este texto Creo que de alguna manera Restringe ciertas libertades Entre otras cosas No sé Que ya he dicho No me No me parece El mejor texto Creo que se pudo haber hecho Algo mucho mejor Creo que los convencionales Se farrearon Una oportunidad histórica Que el 80% De los chilenos Le hayamos pedido A un grupo de personas Que redactaran Una nueva constitución Era para haberla hecho De oro Oye Hubieran quedado En las hojas ¿No cierto? De historia De nuestro país Haciéndola de oro ¿Me entendí? O sea Una cuestión espectacular La tenían todas Y cayeron Y cayeron en el fanatismo En el sectarismo Sin dialogar Entonces solo Solo espero que la gente Se informe Y desapasionadamente Adopten una decisión Porque a veces Cuando me encuentro Con gente que argumenta En esto Me doy cuenta Que lo hacen solamente De los comidillos O que es lo que creen Que representa el texto ¿Me entiendes o no? ¿Ya? Yo creo que tiene cosas A mí por ejemplo Me gusta El estado social de derecho ¿Ya? Me gusta Yo Antes de que incluso Se ganara Ganáramos como en el 80% La prueba de entrada Yo decía Que creía que El estado subsidiario Ya no En el fondo No aguantaba No podíamos seguir Con la lógica Del estado subsidiario ¿Ya? Necesitamos un estado Que se involucre Pero para involucrarse Y tener resultados Tienes que ser un estado eficiente ¿Ya? Y para eso necesitas Modernizarte Y para modernizarte Entonces tienes que Obviamente Hacer cambios ¿Ya? Entonces Pero no se trata Simplemente de dotar Al estado De más poder Sin contrapesos Y de alguna manera Lo que se termina Haciendo aquí Desde mi punto de vista Es dañino Incluso por ejemplo Para la gente Que cree en la descentralización Yo creo en la descentralización ¿Ya? Yo creo que los municipios ¿Ya? Debieran de tener Más atribuciones Para acercar el poder A la gente Obviamente con Control férreo Para que El que haga cosas Inapropiadas Sea castigado Y removido su cargo Inmediatamente Pero dos También Con una norma Que establezca Un estándar mínimo De servicio Y que si tú Te atiendes En una comuna pobre O una comuna rica Te van a atender igual ¿Me entiendes? Y eso No lo siento Realmente Expresado adecuadamente Porque Por ejemplo Mira Cuando se habla Del tema De las regiones La gente Que está En regiones Tú sabes Que la cámara De las regiones Puede pedir Conocer temas De carácter nacional Conocerlos Pero Si su opinión Es distinta A la de la cámara De diputadas Y diputados Termina imponiéndose La de la cámara De diputadas Y diputados ¿Eso qué significa? Que la opinión De las regiones Cuando haya disidencia ¿Ya? En los temas Nacionales Que justamente Son los temas En los que debiéramos Darle importancia A las regiones También Porque los de las regiones Ya hay hartos Que deciden en la región Entonces Lo que va a ganar Es una visión centralista Entonces A todos le han querido Hacer creer De que esta constitución Va hacia la descentralización En los temas de seguridad El municipio Lo único que le consignaron En el artículo Es Promoción de la seguridad Promoción ¿Qué es en promoción De la seguridad? Es un concepto tan vano ¿Hoy la junta de vecinos Tiene machetas? Todas las autoridades Todas las facultades Bueno Una sola junta de vecinos Por unidad vecinal De hecho Más o menos En promedio Para que te hagas una idea En cuanto tanto Tenemos por unidad vecinal De 6 a 7 juntas de vecinos Es decir Según esto Va a poder haber Una sola de esas 5 a 6 De 6 a 7 Oye Hay una politización Ahí también importante Que en el profundo No permití Que las distintas juntas De vecinos En el fondo Se unifiquen De repente Por sectores O por Por distintas demandas Sino que va a haber Una Grande Qué extraño Qué extraño Sí Qué raro que hayan hecho algo así Es que hablábamos De más participación Y en realidad Lo que hace en eso Es retroceder Oye Germán Yo tengo una pregunta Para ir cerrando Desastacando el tiempo De tu Si te dije Que después del minuto Después del minuto Ya te ibas Oye Germán Te has sentido Decepcionado Quizás De otros alcaldes Que Por ejemplo Yo sé que Para Puente Alto Y para muchas otras comunas Más El tema de la seguridad Y para Bueno Creo que es como el tema No pues si la seguridad Es de los ricos La seguridad Solo importa a los ricos Según Don Stingo Según Alejandra Valle La seguridad Solo un problema rico Qué manera de decir Tontera a alguna gente Claro Pero tú estás en terreno Y la autopista Puro Luxi Ahí en Maserati Oye Tú Tú estás en una comuna Que sufre Permanentemente De asuntos de seguridad Encerrona Qué sé yo Todo Chile lo sufre hoy día Y todo lo sufre Todo lo sufre Pero yo sé que Como en una comuna Con más gente Sé que también Todos estos delitos Son más recurrentes Entonces Te quería preguntar Ya que la seguridad Está tan débil En la constitución Según lo que tú señalas ¿No te decepciona Que otros alcaldes Que viven en una situación Parecida A la que ocurre En Puente Alto Estén tan Con tanto fervor En el apruebo Y haciendo campaña Por Mira La palabra decepción Es gigante Así que ¿Me entiendes? Ya Puede hundir a una persona Así que No te voy a dar nombres Pero Me decepciona Primero Los que me decepcionan Son aquellos que vienen Y me dicen al oído Voy a votar rechazo Pero no me queda otra Que decir que estoy por el apruebo Los encuentro No es cobarde Y son varios alcaldes Que me lo han dicho ¿Ya? Pero Lo que sí encuentro Y que encuentro Muy peligroso También para Chile Es de que Autoridades que sabemos Que finalmente tienen Liderazgo En su opinión Porque la gente Confía mucho En sus autoridades locales No cuenten Todas las aristas Que tiene el texto Para que la gente Pueda tomar su decisión Por ejemplo Yo te reconocí De que me parece Que en el medio ambiente Es importante Introducir cambios En la constitución Sí creo en el Estado Social de Derecho ¿Ya? Tiene conceptos que Yo creo que incluso Una vez que Esperemos gane el rechazo ¿Ya? Se pueda hacer Una nueva constitución Yo creo que la constitución Tanto de Pinochet Como de Lagos Porque a algunos Se les olvida que Tuvo muchas reformas A la constitución Es una constitución Que ya el 80% De las chilenas Y los chilenos Dijimos que la queríamos cambiar Por lo tanto Tiene que venir Una nueva constitución Entonces Encuentro deshonesto Intelectualmente También cuando hay gente Que dice No, claro Es que No para esto Es Retroceder Perdón ¿Tú crees que el 80% No es la fuerza suficiente Para establecer Una nueva constitución En Chile? Sí, de todas maneras Después del 4 de septiembre De todas maneras Vamos a tener Una nueva constitución ¿Me entiendes? Sea como sea Entonces Entonces Le tratan de De meter el miedo a la gente Sí, es la campaña del terror Un poco Claro Es una especie de campaña del terror Como que no Oye Si esto Si esto como se llama No se aprueba Oye Es falso ¿Verdad? Lo que a mí me preocupa Y lo que sí encuentro Que hay una Hay una deslealtad Y una Deshonestidad intelectual Es cuando la gente Trata de decirle Oye, no Pero si esto es posible Cambiarlo ¿Me entiendes? Claro Hay cosas Mínimas No es cierto Que son nimias Ya que son de poca importancia Que se pueden cambiar Pero los aspectos Gravitantes Que tiene que establecer La constitución Va a ser demasiado difícil Cambiarlos Por ejemplo Esto que hablábamos De los sistemas paralelos De justicia Porque el artículo 191 Establece Que los pueblos indígenas Tienen que dar su consentimiento Para cambiar aquellos derechos Que le consagra esta constitución Y si la constitución Le está consagrando Que haya Sistemas paralelos De justicia ¿Tú crees que después Ellos te van a acceder A que se retotraiga Un sistema de justicia Que sea nacional? Y ojo Que sí creo que Hay que apretar El sistema de justicia Mejorarlo En los tiempos Etcétera Pero no nos equivoquemos Porque al final El remedio puede ser Peor que la enfermedad Sí Y ojo Ojo que también La forma de votación De los jueces En esta constitución Es bien Es bien Complicada O sea Estamos hablando Que vamos a tener Una cámara de diputados Y el presidente Que con un voto Pueden elegir A los jueces O sea Aquí se cambia Mucho la negociación En torno a la elección De los jueces En el sistema judicial Entonces Vamos a pasar A tener todo un sistema Que está mucho más viciado Oye mira Y en relación a eso Porque hay gente Que me dice No Si el ¿Cómo se llama El consejo de la justicia? Entonces yo le digo Mira si el problema Del consejo de la justicia Si A mí me parece Que obviamente Primero debería tener Mayoría de magistrados En segundo lugar Me parece que Colocar por ejemplo Dos integrantes De El sindicato O los funcionarios Claro Le quita el espíritu A las decisiones Que se tienen que adoptar ¿No es cierto? Que tienen que tener Tienen que estar limpias De cualquier Tendenciosidad política Por decirlo de alguna manera ¿Ya? Porque Quien integra un sindicato Muchas veces Tiene otros intereses Termina ¿No es cierto? Llevando otros intereses A la discusión ¿Ya? Y yo me he dado cuenta A veces Que hay mucha politización Totalmente Entonces me preocupa Que finalmente Puedan ser capturados Estos sindicatos Para efectos de tener Dos integrantes Y con eso Influir en los votos decisivos Que va a tener El consejo de la justicia ¿Me entiendes? Entonces Y así como eso Bueno muchas otras cosas Que me parecen preocupantes Si creo que hay que hacer Mejoras al Al sistema Al poder judicial Primero obviamente Hay que llamarlo Poder judicial Nuevamente Es cierto Nos tenemos que ir Muy rápido una pasada ¿Viste la franja? No he tenido tiempo En la franja He visto un par de cositas Mira mira De repente He visto un par de cositas Lo que he visto En la franja Mira Mira Lo que he visto En la franja Me preocupa mucho De que se caen Tantos simplismos Yo sé que es poco rato Y poco tiempo ¿Ya? Pero por ejemplo Yo quiero ser súper claro Que la gente en la casa O sea Yo sí creo En la paridad ¿Ya? Yo sé que incluso Hay gente del sector Que no cree en la paridad Yo sí creo en la paridad ¿Ya? La mara no ¿Ya? Ya estamos Porque sí creo Que uno tiene que establecer Ese estándar Si después con la evolución Del tiempo ¿Ya? Se produjeran Modificaciones y cambios Y es otra cosa ¿Ya? Es transitorio En una ley Pero no es constitucional Después Hay otro tema Después Hay otro tema Mira que Que lamentablemente Tratan de demonizarnos A todos los que somos De derecha Centro-derecha Mira Hablan de que nosotros Como que no queremos Espacios de participación Para los pueblos indígenas Yo quiero espacios de participación Para los pueblos indígenas Lo que pasa Que a mí no me parece Que no se regulen adecuadamente Con la proporcionalidad Y además de todo Con un umbral de participación Porque si no Lo que dejas Es que haya Pequeños grupos Muy radicalizados Que terminan Capturando ese espacio De participación Para ellos mismos Y lo que he visto Por ejemplo Particularmente El Partido Comunista Muy interesado siempre En integrar Y capturar Estas participaciones Y te doy un ejemplo La elección De De representantes Para la mesa regional De los pueblos indígenas Que fue hace Dos meses atrás ¿Ya? Primero A mí Me interesa Que ojalá Porque le preguntamos Al gobierno regional ¿Cuál va a ser El sistema de elección? ¿Con urnas? ¿Sin urnas? ¿Secreto? ¿No secreto? No, que lo vean ellos La respuesta era así como Oye Entonces tú tienes que garantizar Primero Algo que establece Ojo La Declaración Universal De los Derechos Humanos ¿Tú sabes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos Establece que En los procesos de elecciones Se debe de garantizar El voto Secreto ¿Ya? El voto Que permita a la persona Opinar Libremente Opinar libremente Sin que alguien La esté presionando Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es Yo sí soy partidario De darle representación A los pueblos indígenas Pero debemos irla Regulando un poco esto ¿Para qué? Para que los grupos extremos No sean los que se tomen Esos espacios de participación ¿Me entiendes? Sino que sea Gente verdaderamente Representativa Y la identidad De los pueblos indígenas Yo le iba a hacer Muchas más preguntas Estaba muy interesante La conversación Pero se nos acaba el tiempo Este programa es cortito Así que Muy corto Van a tener que invitar de nuevo Nos invitaron por ahí Y por interno A la muni Hacer el programa Así que Dijeron que hacía frío Así que vamos con Parca Así que vamos con Parca Muchas gracias Germán Por haber venido A habernos visitado Fuera del horario de trabajo Eso es muy importante A conversar con nosotras Así que en verdad Muchas gracias Un aplauso Gracias a ustedes chicas Muchas gracias Y un aplauso también Mara Sedini Mica Andrada Por haber participado nuevamente En este programa Y ahora nos vamos con el Knockout de la semana Al gobierno quiero decirle Preocúpense de gobernar Porque la mayoría de los chilenos Tiene muy claro Que es culpa de ustedes Y su desgobierno En la situación tan crítica En materia de seguridad Que estamos viviendo hoy día Les quiero dar algunos números Desde que comenzó El gobierno de Gabriel Boric Las encerronas aumentaron Un 155% En comparación con el año pasado Los homicidios están desatados Nunca antes visto Aumentaron un 53% En comparación con el año pasado Y si me quieren decir Que es por pandemia Comparemos con el 2019 Aumentaron un 45% Solo en Antofagasta Aumentaron un 167% Y no solo eso Sino que además Tenemos la visita permanente Del tren de Aragua Y para qué hablar del sur Se demoraron En decretar el estado De excepción de emergencia 171% Aumentaron los delitos Mientras discutían Si hacerlo o no Y ahora Que establecieron Un estado de emergencia acotado Aumentaron un 87% En serio Hagan la pega La inacción Frente a la declaración de guerra Que Yaitul Le hizo a Chile Es impresentable Da vergüenza Se demoraron dos días En ampliar la querella El ministerio público Les pedía gritos Que por favor se querellaran Y ustedes No hicieron nada Y para qué decir El presidente Boric Parece que Desde que estaba en campaña No volvió a conocer la Araucanía Con esto sí que termino Inexperiencia Incapacidad Al frente de Gabriel Boric Y Izquierda Para la preocupación Más importante De los chilenos Que es la seguridad Por eso mi knockout Va para Izquierda Y Gabriel Boric Esta semana Le apuesto Le apuesto que no se esperaban Este knockout Bueno Carti Bartorell Estuvo aquí Para Vox Populi Haciendo el knockout De la semana En la seguridad Así que Nos vemos En un próximo capítulo Y muchas gracias Nuevamente por ver Vox Populi Todos los jueves El Líbero La realidad Como no la habías visto Haz que estos contenidos Lleguen más lejos Haciéndote miembro De la red Líbero Lleguen más lejos